Oye, rumperito, suena tu mojó Oye, rumperito, suena tu mojó Pero suena tu mojó Pero suena tu mojó, rumpero Oye, rumperito, suena tu mojó Oye, rumperito, suena tu mojó Los rumperitos de ahora no tocan como tocaba yo antes Oye, rumperito, suena tu mojó Oye, rumperito, suena tu mojó Pero suena tu mojó Pero suena tu mojó, rumpero Oye, rumperito, suena tu mojó Oye, rumperito, suena tu mojó Oye, rumperito, suena tu mojó Para que lo oiga el trecero también Oye, rumperito, suena tu mojó Oye, rumperito, suena tu mojó Ay, escucha ahora, escucha ahora mi mojó Ay, escucha ahora mi mojó El rumpero Oye, rumperito, suena tu mojó 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 Música 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 Rayaero, rayaero soy yo El rayero soy yo El rayero soy yo Rayaero, el rayadero soy yo Los traigo de coco, de piña También los traigo de limón y de champuesa Rayaero, el rayadero soy yo El rayadero soy yo Mamita, ella soy yo El rayadero soy yo Le rayadero soy yo Lil, caramba Diqui, cabalva Diqui, cabalva Diqui, cabalva L terrible, mi amor Bienvenido, cliente Diqui, cabalva Diqui, cabalva Diqui, cabalva y 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